¡Suscríbete al canal! 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 cuando decimos gracias como que ese tema hizo una trascendencia entre generaciones y es como el tema hito de del grupo me gusta tocar porque la gente lo siente grandes pasos es como tiene un significado importante para mí y bueno para el grupo también porque en ese tema cantamos con el seguro bueno que ya no está acá con nosotros pero igual sigue acá con nosotros y también es buen bien recibida por la gente emocionante bueno le comentamos también de natural del éxito de natural que durante mucho tiempo fue el vídeo de música chilena más reproducido en youtube que pasa lo mismo con él que con el preparado sea nunca y con todo el con todo el trabajo que hacemos porque nunca esperamos a que tenga tan tan recepción entonces ahora ya lleva 21 millones de visitas natural y en dos semanas el preparado tiene un millón 2 o sea si sigue así va a superar a la naturaleza bueno ya que se nos viene proyectemos este 2017 tenemos nuevo disco a la brevedad sin decir fecha pero está a la vuelta a la esquina si está a la vuelta en la esquina ya está está listo pero no queremos dar fecha porque ya hemos dado muchas fechas mucho estimado y de hecho la gente lo preguntaba lo preguntaba podemos decir es que hace una semana grabamos un videoclip con kim animarle así que se viene ese material ahí pudimos ver una foto en redes sociales fue una experiencia increíble imagínate llegando kim animarle a nuestro barrio lo conocían si lo conocemos y siempre ha habido buena onda cercanía estuvimos estuvimos en una gira con él casi un mes hace como dos tres años atrás y ahí ahí lo conocimos no hablamos inglés pero la música hizo que no nos pudiéramos contactar bien con él hacer buena onda y de ahí quedamos con un contacto después de firma colombia al jamming festival y también lo topamos allá también hubo una onda y ahora vino de nuevo y fue a la casa ya mí sí ya mí sí ya mí sí de hecho me acaba de mandar un whatsapp que estaba viendo que no estaba viendo claro o sea se nos viene ese material en cualquier momento si ese podría ser el próximo single después 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 del disco el siguiente tema con vídeos y tocatas se viene algo pronto para la gente que nos está escuchando siempre vivo reggae el 10 de junio creo que el siempre vivo reggae y en el teatro policán vamos a estar el uno en el subterráneo y la otra van a ir saliendo se van a ir subiendo en las redes sociales y tenemos hartos beneficios igual pero te acordáis de alguno yo me acuerdo uno el 15 de junio en puente alto en un colegio no me acuerdo el colegio pero ahí vamos a ir subiendo toda la información y los detalles yo quiero mandar un saludo muy especial que yo sé que me están escuchando que es por mi papá que odio enrique mandamos toda la buena onda desde acá que está enfermito y esperamos que se recupere que se ponga de pie porque la vida sigue así que vamos con ahora y un beso a mi viejo toda la bless para el tío enrique sí y para toda la gente en realidad que no escucha nuestro amigo nuestra novia así que hermoso para la familia mi vida mi mujer a los niños y para todos los fans que nos siguen para arriba y para abajo agradecidos claro 100% agradecidos de los fans que igual no han tenido bastante paciencia por esperarnos el disco todo eso el material nuevo gracias por ese lo vamos a recompensar vamos a tener a diacre vendiendo los discos y regalando besos regalando topones a todos los que compren el disco se va a sacrificar va a ir con ya para el disco